Me emociona todo lo que haces, soy fanático de tus mensajes Tus caíces y tus besos son irreemplazables Es que todo es emoción contigo, me emociona sentir el latido Con un beso de saltar ese corazoncito Me emociona todo el sentimiento, majeoso saber lo que siento Son minutos que reemplazan todos los momentos Los momentos Me emocionan tus ideas Aunque tú no me lo creas Me emocionan tus caricias El color de tu sonrisa Me emociona el saber que eres mía A gusto, chiquita Te emocionan todos los recuerdos Compartimos a cada momento No soporto que te escapes de mi pensamiento Amarte es una emoción divina No hay palabras para que describan Emociones que solo alimentan a mi vida A mi vida Me emociona tu silencio La presencia de tu cuerpo Me emociona tu silencio Me emociona tu suspiro La razón y los motivos Saber que sin tus besos yo no vivo 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 Saber que sin tus besos yo no vivo